Hola familia Bravísimo, los estoy saludando aquí desde el Teatro Cafam de Bellas Artes y los voy a programar con una puesta en escena única Ella es Colombia Agéndate con Bravísimo Aquí estoy con ella, no podía ser otra Ella es la creadora de este mundo mágico Ella es Colombia, el Bravísimo para Missy Bravísimo para Bravísimo aquí nuevamente Estamos felices, Dios mío, más que nunca emocionados Que toda esta locura que estás, que le vas a entregar a los bogotanos Mira, esto es una celebración en grande de ser lo que somos No estamos haciendo nada distinto de convertir en arte lo que Colombia es Nos hace ver a distancia que desde luego lo que somos es mucho más lo bueno que las cosas difíciles y negativas que tenemos Lo más lindo es que digamos, está José Barros, está Lucho Bermúdez Está Fruco, pero también está Carlos Vives y está Fonseca ¿Cierto? Inspirándonos con sus canciones Y ustedes no se imaginan la forma tan bella como se puede narrar esta historia A partir de lo que tenemos Aluna, Natalia Bedoya, bueno, es una mujer mágica en una sola persona Natalia, bienvenida a Bravísimo, ¿cómo está? Feliz, feliz, esto es un sueño hecho realidad Esto es una aventura escénica de las mejores que he hecho en mi vida Bueno, la historia de este personaje, ¿qué podemos contar? Bueno, pues podemos contar que Aluna es reina de Macondo, hija de La Laguna y el Cielo Es un ser de luz que viene a iluminar a Macondo con su voz, es decir, a Colombia Además, ¿qué tal el repertorio de canciones que tiene? Está puesta en escena, por Dios Sí, pues es un repertorio que nos permite contarle a los niños, a las nuevas generaciones Realmente y a la actual también, quiénes somos Entonces es lindo que ellos sepan que esta somos la Colombia que los artistas tenemos para contar Y para heredarle a las nuevas generaciones Estamos en un gran escenario, vamos a agendar a los televidentes de Bravísimo, Missy Claro que sí, vamos a estar de jueves a domingo, los jueves y viernes a las 7 y media Sábados 3 y media y 7 y media, domingo 4 pm y este lunes festivo 4 pm Missy, hay algo muy importante que tenemos que recordar Y es que todos los colombianos, todos, toditos, todos, somos la familia Bravísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!